Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Adrián Castañón Aquino, coordinador del Departamento de Inglés de la Universidad Politécnica. El propósito de este video es hablar acerca del examen de ubicación. El examen de ubicación es un examen que tendrá el día 18 de septiembre. Un examen completamente en línea. Los requisitos para este examen serán tener una buena conexión de internet, una cámara y un micrófono. ¿Qué proceso debo de seguir para solicitar este examen? Desde su sistema Platinum, ustedes deben de hacer una referencia bancaria en el periodo actual que es septiembre-diciembre, pago de examen de ubicación, imprimir esa referencia bancaria y tendrán tres opciones. Acudir a los bancos Banamex o Escocia, hacer una transferencia CPI o pagar en el OXXO. Una vez realizado el pago, hay que esperar 24 horas para que ese pago se refleje en su sistema Platinum. Después de las 24 horas, ustedes deberán entrar a su sistema en la pestaña de recibos, buscar el pago de ubicación, del examen de ubicación, imprimirlo en PDF y mandarlos al correo que aparece en este tríptico. No necesitan escribir su nombre, simplemente mandar ese recibo oficial entre el 1 de septiembre al 14 de septiembre. Es muy importante respetar las fechas de ese proceso o recepción de documentos como dice la información porque después del 14 de septiembre no garantizamos inscribirte al examen de ubicación. Entonces es muy importante en la información que ustedes están viendo, la recepción de documentos es el envío del recibo oficial que ustedes van a imprimir desde su Platinum en PDF y lo mandarán a este correo que ustedes están viendo en la información. Del 1 de septiembre al 14 de septiembre. Se les dará una contestación una vez que ustedes envíen la solicitud o el recibo oficial. Coordinación de Inglés les contestará el correo diciendo que ya fue recibido su pago de inscripción y se les dará la fecha para la junta previa antes del examen totalmente en línea. ¿Quiénes deben de realizar este examen? Este examen va dirigido a todos aquellos alumnos de nuevo ingreso que consideren que tienen un nivel mayor de inglés al nivel 1. Como su nombre lo dice es un examen de ubicación que puede ubicarte desde el nivel 2 hasta el nivel 6 de nuestro programa de inglés de la Universidad Politécnica. Si ustedes requieren una mayor información o algo que no se comentó en este video por favor mandar un correo al correo que aparece en este tríptico y le responderemos a todas sus preguntas o dudas. Les agradezco su atención.